Dime por qué, rayo del sol, no pienses más. Contigo estoy mejor, no llorarás mi corazón y cantarás. Conmigo esta canción, rumbos que se juntaron, caminando de la mano. Quiero ver contigo amanecer. Beso al viento que nos trajo, ilusiones de verano. Y este abrazo con un beso es para vos. Extraño tu piel al amanecer. Y al despertar vuelvo a nacer. Ayer soñé con tu voz. Con tu risa y tu ser, yo te quiero amar. Y que paz nos dé. Rumbos que se juntaron, caminando de la mano. Quiero ver contigo amanecer. Beso al viento que nos trajo, ilusiones de verano. Y este abrazo con un beso es para mí. Y este abrazo con un beso es para mí. Y este abrazo con un beso es para mí. Y este abrazo con un beso. Y este abrazo con un beso es para mí. Y este abrazo con un beso.